Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá de mi canal Hay algo que tenemos que hablar de esto Chicos, 39.9k ¿Ustedes entienden que hoy llegamos a los 40.000? 40.000 seguidores Chicos, 40.000 personas Es una locura, chicos Lo que estamos creciendo en este canal, es increíble Bueno, como estoy muy agradecida con todos ustedes Claramente, el día de hoy les voy a contar algo que pasó Hay una suscriptora que tiene un emprendimiento Se llama Yamila Y les voy a dejar todos los datos de ella acá Para que puedan contactarla en el caso de que quieran algunas cosas Yamila es una suscriptora del canal Dice que me sigue desde los 500 y pico de seguidores Puede ser, la verdad que sí Y bueno, básicamente ella me mandó una caja Con alguno de sus productos que ella hace ella misma con sus propias manos Y tiene un emprendimiento justamente Ella vive en Córdoba Pero bueno, hacen videos y qué sé yo Y básicamente me mandó una caja con sus productos Para que yo los pueda probar y los pueda ver A ver si me gustan y bueno, que se los muestre a ustedes Así que bueno, vamos a hacer eso justamente Estoy muy emocionada porque hoy fui a buscar la caja Y todavía no la vi Así que vamos a ver qué tiene adentro Así que bueno, voy a poner la otra cámara Acá, que es la que apunta por arriba Y vamos a ver qué nos trae la caja Hola chicos, acabo de grabar todo el unboxing Y me di cuenta que nunca puse para poner a grabar la cámara Así que nada, me voy a considerar una estúpida total Y voy a empezar a mostrarles las cosas de vuelta Bueno, vamos a arrancar por acá Los stickers de Harry Potter Que me acabo de encontrar adentro de esta caja Increíbles todos Tenemos a Harry Tenemos acá un Dobby Tenemos a Hermione Otro Harry Acá, estos son señaladores Muy, muy lindos Ahí está Tenemos otro Harry Un Draco Acá tenemos como unos banderines De las casas Acá tenemos dos roncitos Y un Hagrid Que este lo saqué para verlo Y otro de las casas Hermosos, posta Esta es una carta que me vino de ella Que no la quiero leer ahora La quiero leer después sola Pero bueno, agradezco la carta ya de por sí Vi que tiene muchas páginas Así que seguramente me está contando algo íntimo Y por eso no lo quiero mostrar Después tenemos esto Que es una lapicera Que tiene unas snitches Sí Muy, muy lindas Quiero aclarar que todo venía Envuelto Y venía con el empaque de ella De su emprendimiento Que sería este Manekineko Así que nada Ahora después les voy a dejar acá abajo en la descripción Todos los datos de ella Bueno, tenemos esta agendita que me encantó Porque me la hizo especial para mí Miren que tiene anillado Y tiene mi nombre Y tipo el loguito de YouTube con un corazón O sea, me encantó el detalle Hojas lisas Sí Y acá el logo de su emprendimiento Me encantó esta apadura Así que para poder llevar a distintos lugares En el caso de que se me caiga una idea En la calle Y necesite agendarlo en algún lado Ya tengo esto Y también tengo la lapicera Bueno En complemento con eso También tenemos Me mandó un filgo Sí Que es un resaltador Sí Que justo este color yo no lo tengo Así que me viene de 10 Para juntarlo con la colección Después tenemos Este gatito Que sería un señalador Sí Para el libro Para los libros O para juntar archivos O distintas cosas Después tenemos acá Un cuadrito bello Que ya voy a colgar En algún lado No sé dónde lo voy a colgar Pero lo voy a colgar Después tenemos acá Unos stickers Que son como saltoncitos Sí Son como que Si los apretás Nada Te da una linda sensación Son de gatitos y perritos Así que muy bello Para el bullet journal Seguro me va a recontra servir Tenemos por acá Un llaverito Sí De Harry Potter Igual Que es muy lindo Tiene como el loguito de Harry Potter ahí Y tiene un búho abajo Sí Un llaverito Re lindo Lo voy a poner con mis llaves Seguramente Acá tenemos un planificador Sí Es un planificador diario Si no me equivoco Pones el mes Pones la fecha Y pones lo que tenés que hacer Durante el día Me gustó mucho Porque tiene como estas Imágenes de gatitos Que me gustan Y bueno Arriba dice Cada día es una nueva oportunidad Nada Me gustó mucho Vienen varios Así que nada Es muy útil para La planificación día a día Aparte estos Los podés sacar Así Y nada Los podés llevar A donde vos necesites Si necesitas llevarlo En un cuaderno O en la carpeta De la facultad De la escuela O donde sea Son muy útiles para eso Y obviamente Dejé lo mejor para el final Que estoy segura Que lo estaban viendo Ya ustedes Desde antes Que wow O sea Me llamó mucha atención Esto Son unos cuadernos Este que sería como El de El de El Daily Prophet Miren por adentro Como son Están muy Pero muy bien Chicos Acá tiene El loguito de ella Tremendo Tremendo Parece un diario posta Y acá tenemos Wow No Me encanta Me encanta Para poder escribir Todo Aparte me encanta Que sean de Harry Potter No sé si los quiero escribir Realmente Me parece que simplemente Los quiero dejar Así como están Porque me encantan Muy lindos Los dos Y acá tenemos Una agenda Que son de ella Ella los hace Estas agendas Así la tapa Me gusta muchísimo Porque es como Si fuera suavecita No sé cómo explicarles El sentimiento De la tapa Y acá tenemos Bueno El anillado Y cuando la abrimos Tenemos Hojas de puntitos Como para Bullet Journal Estas son Los puntitos Están un poquito Separados Pero igual Sirve totalmente bien Para Para hacer Cuadros Cuadros Bueno Y todas las cosas Que un Bullet Journal Necesita Aparte el hecho De que tenga Anillado A veces lo hace Más fácil Para ustedes Poder escribir En la hoja Así Este En el caso De que su cuaderno No se abra Del todo El anillado A veces ayuda Porque lo haces así Y ya directamente Tenés Y la verdad Que está muy lindo Miren Les muestro las dos Tapa contra tapa No hay nada Imposible Tenés razón Yami No hay nada Imposible O sea Miren todas las cosas Que me mandó Yami Me encantaron Todas Muchas muchas gracias Yami Te quiero agradecer Personalmente Porque me gustaron Muchísimo Todas las cosas Que me enviaste Me van a servir Muchísimo Y bueno Animo a todos Los que quieran Comprar algo De Yami Que la contacten Si yo les voy a dejar Los datos de ella Abajo en la descripción Para que puedan ir Y mirar las cosas Y mirar las cosas Y mirar las cosas que hace A ver si algunas cosas Les gustan Y se las pueden comprar Porque la verdad Una genia total Muchas gracias Yami Ah No es menor dato Ella me lo envió A mi casa Ella vive en Córdoba Me lo envió a mi casa Estuvo muy atenta Todos los días A que llegara bien Así que eso es un plus Porque no es que Mandó el envío Y lo dejó Simplemente Sino que fue Y lo estuvo siguiendo Todos los días Así que La verdad Me encantaron Todos los productos Yami Muchas muchas gracias Por haberte contactado Por haberme enviado Tus productos La verdad Lo aprecio muchísimo O sea Realmente me encantaron Me parecieron muy especiales Y que los elegiste Especialmente para mi Por medio de las cosas Que me gustan Así que Por tu investigación Te sacaste un 10 No no Se nota que bueno Que seguís el canal Entonces nada Me alegro muchísimo Que estés con este proyecto Re linda la carta Que me mandaste No la voy a leer acá en público Porque bueno Hay mucha gente Pero bueno Me la voy a reservar para mi Me gustó mucho la carta Y bueno Los productos Ustedes chicos Ya los vieron Si quieren alguno De los productos de Yami La pueden contactar Por cualquiera de los medios Que les pase Si no se los voy a dejar En la cajita de descripciones Para que ustedes puedan ver A ver las cosas que hace Pueden ir a su Instagram Y fijarse las cosas que realizan Y bueno Hacerle pedidos por ahí Acá Termina el primer video Hecho En base a Algo que me manda Un suscriptor Nunca había pasado antes Y bueno Desde acá hago todo lo posible Para que te llamen Para que te compren cosas Porque la verdad Le estás poniendo mucha garra Y acá en este canal Somos un canal de emprendedores Somos un canal de artistas Somos un canal Que hacemos Y no se olviden Y no se olviden De que lo importante Es hacer Hacer, hacer, hacer Siempre hacer Y no te desanimes Si las cosas no salen Como te gustan Como esperabas No te preocupes Siempre que le pongas La garra suficiente Y las ganas suficientes Y tengas un poquito De paciencia Todo va a llegar Obviamente no va a llegar De arriba Vas a tener que laburar Mucho Vas a tener que trabajar Pero va a llegar Así que bueno Muchas gracias a todos Por ver este video Y bueno Nos vemos en el próximo video De vuelta Acá en el canal Por lo 40k Hoy llegamos Hoy llegamos